El cribado de la patología mamaria se realiza mediante mamografía. Se hacen mujeres que son asintomáticas en un intento de diagnosticar el cáncer de mamán de manera precoz. BIRAT significa Breast, Imagine, Reporting and Data System. Es simplemente un sistema que clasifica las imágenes según el riesgo que tienen de malignidad para que todos podamos entender cuál es el significado. Se clasifica en siete categorías. La primera es BIRAT 0. BIRAT 0 significa que no han podido concluir si se trata de una imagen benigna o maligna y que se necesitan estudios posteriores. Generalmente se suele repetir la mamografía bien amplificada o hacer una resonancia magnética. BIRAT 1 significa que los hallazgos que se ven son completamente normales. Es una mama normal y no hay que hacer nada más que que la paciente siga el cribado habitual que suele ser cada dos años. BIRAT 2 significa que los hallazgos que se encuentran son probablemente benignos. No hay preocupación de malignidad, no hay que repetir más pruebas y no hay que hacer estudios posteriores adicionales. Así que puede seguir un cribado rutinario habitual. BIRAT 3 significa que se encuentran hallazgos probablemente benignos. Es lo que nos encontramos cuando hay una imagen que es compatible con un fibra de enoma o con un quistema mario, por ejemplo. Lo que hacemos con el BIRAT 3 es que se estrechan los controles de seguimiento. El primer año se hacen controles cada seis meses, el segundo año se hace anual y cuando ya llevamos dos años en los que se comprueba que el control, la imagen tiene una estabilidad, automáticamente de BIRAT 3 se clasifica como BIRAT 2 y la mujer puede seguir realizando controles habituales. Si en uno de esos controles la imagen se hace más sospechosa, se valorará la posibilidad de hacer una biopsia. En general, si es un BIRAT 3 suele hacerse mediante PAP, función, aspiración, aguja, fina. Las imágenes BIRAT 3 tienen un riesgo de malignidad menor al 2%. Cuando tenemos un BIRAT 4 ya las imágenes son más sospechosas de malignidad y siempre va a haber que hacer biopsia. Se puede hacer con BAG, que es biopsia, aguja gruesa, o mediante BAG, biopsia, aspiración, vacío. Se trata de tomar una muestra anatomopatológica porque ahora el grado de sospecha es un poco mayor. Se va a clasificar en A, B o C según el grado de malignidad que se sospeche y esto va a depender del tipo de lesión que tengamos y también del criterio del profesional que lo interpreta. Según el grado de sospecha se va a clasificar en BIRAT 4A cuando el grado de malignidad está entre un 2 y un 9%. Un BIRAT 4B cuando la sospecha de malignidad es moderada y va entre un 10 y un 49%. Y un BIRAT 4C cuando ya hay un elevado grado de sospecha y la malignidad varía entre un 50 y un 94%. En estos casos, como decíamos, se tendrá que hacer una biopsia para ver si efectivamente hay correlación entre los hallazgos y la anatomía patológica. Un BIRAT 5 se refiere a las imágenes que son altamente sospechosas, por ejemplo, las lesiones que vemos con especulaciones o las lesiones con calcificaciones sospechosas o cuando existe retracción de la piel. En estas imágenes existe un riesgo de malignidad entre un 95% y un 100%. Siempre va a haber que biopsiar. Y BIRAT 6, que es la última, la llamamos cuando tenemos una imagen sospechosa de malignidad que además ya ha sido confirmada histológicamente. En estos casos, pues es cuando estamos haciendo pruebas de imagen en una paciente ya diagnosticada de cáncer de mama, por ejemplo, para ver si existen otros focos en la misma mama o cuando estamos estudiando la mama contralateral. Generalmente lo hacemos de cara a prever o a programar el tipo de tratamiento quirúrgico al que vamos a someterla. O también se podría hacer este tipo de imágenes, se podrían ver cuando se está valorando la respuesta a un tratamiento quimioterápico neoadjuvante que ya ha sido administrado. En el caso de los estudios con BIRAT 0, 4 y 5, siempre van a ser necesarios estudios complementarios o bien con estudios de imagen en el BIRAT 0 o en el 4 y 5 con estudios para tomar una muestra de biopsia. En los casos en los BIRAT 4, C o 5, como la imagen es muy sospechosa, incluso cuando la biopsia es negativa se recomienda repetirla para poder garantizar que efectivamente esa imagen no correlaciona malignidad.